Vean aquí el cuarto de rescate, está perfectamente construida piedra sobre piedra y unas piedras talladamente bien perfectas aquí el cuarto de rescate y logramos ver aquí vean, aquí está la puerta principal, este es el cuarto de rescate que pidieron a cambio de que lo liberen a Inca Atahualpa que tiene uno de estos cuartos de oro y dos de plata. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien, hoy nos encontramos aquí en la plaza de armas de Cajamarca y el día de hoy vamos a ir a visitar el cuarto de rescate en donde fue prisionero el último Inca y en donde pasó sus últimos días de vida, estamos hablando nada más y nada menos del Inca Atahualpa amigos, en donde fue prisionero por Francisco Pizarro, ahí fue en donde cumplía la prisión el Inca Atahualpa así que vamos a conocer el cuarto de rescate. Así que dicho esto, vamos a darle. Nos encontramos aquí en el cuarto de rescate pues el día de hoy hemos ingresado por un ingreso que es totalmente gratis pues anteriormente vine y estaba costando 8 soles aquí pero el día de hoy es gratis y ya nos encontramos aquí adentro del recinto del cuarto de rescate así que vamos a conocer. Vean por aquí comenzamos a lograr ver ya unas graditas que nos lleva por aquí y por aquí logramos ver que está cubierto todo alrededor del cuarto de rescate. Se dice que aquí fue en donde fue prisionero el Inca Atahualpa pero se dice que aquí no se encontraba el Inca Atahualpa sino se encontraba en Pultumarca en donde ahora se llaman los baños del Inca. Ahí es en donde fue capturado el Inca Atahualpa y fue traído aquí a prisión al cuarto de rescate. Así es el cuarto de rescate, este es el cuarto de rescate que lo pidieron que llene un cuarto de oro y dos de plata hasta donde alcanzara la mano del Inca que llenara el oro y la plata. Y aquí como podemos lograr ver vean aquí el cuarto de rescate está perfectamente construida piedra sobre piedra y unas piedras talladamente bien perfectas aquí el cuarto de rescate y logramos ver aquí vean aquí está la puerta principal. Este es el cuarto de rescate que pidieron a cambio de que lo liberen a Inca Atahualpa que tiene uno de estos cuartos de oro y dos de plata y como podemos lograr ver la línea roja marcó el límite del rescate. Como podemos ver ahí hay una línea roja y este cuarto mide un aproximado de 11 metros de largo por 8 metros de ancho y 3 metros de altura aproximadamente mide el cuarto de rescate y por aquí logramos ver. Por aquí tiene el piso original vean este piso original y esta es la altura de la pared del cuarto de rescate vean. Y se dice que estaba prisionero aquí en el cuarto de rescate 8 meses con 10 días estaba prisionero aquí el Inca Atahualpa y pues no fue liberado sino fue penado a la pena de muerte del garrote. Y avanzando por aquí logramos ver esta piedra una piedra plana que está aquí en el cuarto de rescate pues se dice que esta piedra fue esto que aquí degollaron al Inca Atahualpa pues se dice que esta piedra lo extendieron y para luego poner encima al Inca Atahualpa y de esa manera poder esto tomar la pena de muerte del garrote. Pues se dice que esta piedra como es un color rojo se logra ver según la sangre del Inca Atahualpa podría ser el color rojo de esta piedra pues según lo que dicen algunas versiones de algunas personas que hay aquí visitando el cuarto de rescate pero en algunas versiones no se sabe totalmente si es la realidad. Y es así que se logra ver el cuarto de rescate al día de hoy es un centro turístico el único recinto que existe de los incas o del Inca Atahualpa aquí en Cajamarca es un centro turístico que es muy visitado y hay mucha historia por descubrir aquí en el cuarto de rescate. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Finalmente aquí termina el video de hoy amigos cuéntenme que tal les pareció la historia del cuarto de rescate así que no olviden de suscribirse compartir este video si les gustó y así que nos vemos en un próximo video.